¡Gracias! ¡Gracias! Esa es la costumbre en los últimos 15 años, la banda de elegido de Cuauhtla es la que tiene acá con la descubierta de este desfile. En este momento desfila el agrupamiento de guiones de las unidades jurisdiccionadas a la vigésima puerta zona militar. Banda de guerra de elegido de Cuauhtla. Muchos de los importantes hechos de armas históricos han tenido los tambores y cornetas como propiedadistas del primer orden, pues fueron sus cocos vibrantes quienes encabezaron cargas victoriosas o bastante exitosos. Uno de los elementos más característicos de los ejércitos del mundo es, sin duda, la tradicional banda de guiones, tan representativa como el servidor militar. Con la marginal cadencia de sus dudas, el plazo de la mujer representa en su gallería al tiempo que aumenta la ventilación de los propios escaños. Desfila ante el suelo. Desfila ante el suelo. Desfila ante el suelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!